Amor eterno, no es inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándolo. Muchísimas gracias, señor alcalde. Nos gozamos con su presencia. Que Dios lo bendiga a todos ustedes. Muchísimas gracias. Ante la invitación del director y de las personas encargadas de venir acá al penal, no hemos dudado un instante. Comuniqué esto al comité de damas, se ha hecho la gestión y estamos acá presentes. Presente a través de regalos, presente a través de nuestra peña, pero más que todo en la esperanza y la fuerza que deben tener ellas, como madres en todas partes del país y del mundo. Pero hoy día pasando una dificultad enorme, están como internas, pero mi cariño y mi corazón por ellas, como buenas madres y sobre todo también como buenas hijas de algún momento. Estamos muy contentas de haber traído, como mi esposo dice, un granito de arena para estas madres. Como madre me siento reflejada y me llena de sentimiento ver cómo se esfuerzan por salir adelante. Y el comité siempre va a estar en cual momento se lo pidan para todo el apoyo que puedan recibir las mujeres. Quiero agradecer esa gentileza, esa humildad que tiene el señor alcalde de venir a visitar a las personas que han perdido su libertad, más no su dignidad como persona. Estoy muy agradecido por ello al señor alcalde junto a su esposo. Estoy muy agradecido por ello al señor alcalde junto a su esposo. El señor alcalde junto a su esposo, el señor alcalde junto a su esposo. El señor alcalde que llevó una gestión enorme en Lima, sensibilizó a los gobiernos a través del tiempo para que la ley se instale en todos los sitios para malear la pobreza o la desigualdad. Quiero saludarlas y felicitarlas por lo que se ve su trabajo, camino y veo a través de algunos aceptamientos humanos, a través también del casco urbano, las necesidades enormes.